Hola, maluquita. Papi. Saludos. ¿Está por aquí, papá? Está un poquito enredado. Y la mano está, y estamos aquí, bueno, ella pues, haciéndonos arreglos de las casas. Pintando. Entonces, esos muebles ya los van a cambiar. Ya fuimos y compramos otros, pero ella todavía no los va a tener nada. Como me toca volverle al video, entonces, pues la cosa está ahí un poquito demorada. Pero ya ahorita los va. Y estaba arreglando, guardándole nuevamente los marcos y pintándolos de color así como tipo dorado oscuro, ¿no? Eso. Así que está en mi mano. Todo esto está como enredado. Aquí está. Este es el... Los farolitos. Uno de esos vuelos lo que dejé caer un día. Aquí está mi computadora. Bueno, esto está un poco oscuro, bien enredado. Hay una cantidad de cosas ahí. Ahí está mi... Mi aparatillo. Vamos a salir un momento. Ah, toca buscar la llave un momentico. Aquí está nuestra pequeña cocina. Ahí está el horno. La cocina. Neverita. Ah, miren. Para el paraíso. Tufita. Y su cafecito ahí. Y su cafetera. Ahí está mi amigo Lucas otra vez. Aquí se para lo que se va a cortar. ¿Por qué se para lo que? ¿Está bien? Espera, Lucas quiere salir. Es para que vayas allá afuera. Aquí afuera de la sala de la casa, esta es la iglesia. Ahí está mi personaje, bebiendo terreno, un pequeño barquedero que tenemos aquí. Les voy a mostrar la casa, esta es la calle donde nosotros vivimos. La gente está pasando, están haciendo cosas. Esta es mi casa, aquí vivo con mi mamá, tenemos más de 20 años de vivir aquí en esta casa. Esta es la dirección, ahí ven la dirección. Sanajote, lote 1, segunda etapa. Un poco de árboles, la cúpula de la iglesia. Muy bien. Esta es la casa. Para que la vean desde el balcón. Ahí en esa esquina era donde yo estaba. Haciendo tomillas aquí pequeñas. Veo que el señor Gary está como haciendo algo ahí, no? Sí, está pintando ahí. Ah, allá arriba. La de arriba. En la casa. Muy bien. ¿Qué? ¿Qué es? A ver. ¿Qué es? A ver, si te gustan. No, no, no. ¿Qué es? se ve que viene por allá lejos